Juan José Gutiérrez Mayorga ha destacado por darle continuidad a la empresa que fundó su padre, demostrando ser un empresario que trae desarrollo para Guatemala y otros países con 7.500 empleos. Pollo Campero fue fundado en 1971 y actualmente Juan José es el presidente de esta cadena de 300 restaurantes, con presencia en 16 países en donde se atienden a 99 millones de clientes. También es copresidente de la Corporación Multi-Inversiones, considerada una de las más grandes de Centroamérica, en donde se reúne un conglomerado de agroindustria. Por su experiencia y desempeño empresarial, lo nominaron como guatemalteco ilustre de universales. Para este empresario, la responsabilidad social ha sido de ayudar en iniciativas sociales y apoyar la educación escolar. Juan José Gutiérrez, por ser un exitoso empresario, es el guatemalteco ilustre en la categoría empresarial de universales.